W, Y, y el Fade, hace falta, lo rompe la discoteca. Si tu padre ni tu padre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono. Y solo ten mi número telefónico para cuando te sientas sola y me llamas a mi, recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Y solo ten mi número telefónico para cuando te sientas sola y me llamas a mi, recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Y solo ten mi número telefónico para cuando te sientas sola y me llamas a mi, recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Hace mucho tiempo que te quiero ver. Busco la manera de tu cuerpo tener, ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono. Oiga payaso, pa usted hacer una canción como esta, es sencillo, tiene que volver a nacer. Hambre y sueño es lo que usted tiene, W el sobreviviente, con Yandel Héctor el Fade. Oye bebé, oye bebé, tranquila que no va a haber reguleo, ok, ya anda conmigo. Ha! Música 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 Música